Que los sedientos vengan a las aguas. Si tú me sientes perdido, ven a tomar y beber, inclíname en tu oído y así tu alma vivirá. Que los sedientos vengan a las aguas. Busca al Señor mientras Él aún se puede hallar. Y invoca su nombre mientras cercano Él está. Deje en vano su camino, deje el hombre sus pensamientos. Y vuelva al Señor. Que los sedientos vengan a las aguas. Si tú me sientes perdido, ven a tomar y beber, inclíname en tu oído. Y así tu alma vivirá. Que los sedientos vengan a las aguas. Busca al Señor mientras Él aún se puede hallar. Y invoca su nombre mientras cercano Él está. Deje en vano su camino, deje el hombre sus pensamientos. Deje en vano su camino, deje en vano su camino, deje en vano su camino. Si tú me sientes perdido, ven a tomar y beber, inclíname en tu oído. Y así tu alma vivirá, que los sedientos vengan a las aguas. Que los sedientos vengan a las aguas. Y así tu alma vivirá, que los sedientos vengan a las aguas. 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 Vengan a las aguas. Que los sedientos vengan a las aguas. Dios, yo te pido en oración. Dios, yo te pido en oración. Nace 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 en oración. Y logro mi meitar. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y borra mi pecar. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y borra mi pecar. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí, nace en mí, nace en mí, nace en mí. Nace en mí, nace en mí, nace en mí. Nace en mí, nace en mí, nace en mí. Nace en mí, nace en mí, nace en mí, nace en mí. Nace en mí, nace en mí, nace en mí. Nace en mí, nace en mí, nace en mí. Nace en mí, nace en mí, nace en mí. La cruz murió, digno es el Señor, digno es el Señor. La cruz murió, digno es el Señor. Tu gracia me salvó, gracias por tu amor, oh Dios, tus manos me clavaron por mí. Me has salvado, oh Señor, conozco hoy, tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. Cristo en la cruz murió, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. Cristo en la cruz murió, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Todos de los suyos caminan con gran tristeza. Juan, Juan, camino a la cruz. Juan, camino a la aldea que está en el Nabú. Un forastero a su lado con ellos caminan. Tierra mi casa, las muestras durmiestas y tristes les preguntó, pero no conocieron que era el Señor. Quédate, no te vayas en esta noche, ven a posar Quédate, coraztero, la noche viene, el día se va Entra en mi aposento, que solo el vacío se encuentra hoy Quédalo con tu presencia, bendito Señor Quédate, no te vayas en esta noche, ven a posar Quédate, coraztero, la noche viene, el día se va Entra en mi aposento, que solo el vacío se encuentra hoy Quédalo con tu presencia, bendito Señor En el camino le cuentan de su tristeza Que ha matado al Cristo el Mesías el Señor Y Jesucristo les dice que era necesario Que el Hijo del Hombre muriera en la cruz por el pecador Y llegaron a la aldea y se hizo marchar Quédate, no te vayas en esta noche, ven a posar Quédate, coraztero, mi recho, arde escuchando tu hablar Entra en mi aposento, que solo el vacío se encuentra hoy Quédalo con tu presencia, bendito Señor Alcantar en mi aposento, que solo el vacío se encuentra hoy Quédalo con tu presencia, bendito Señor Un gran camino a la aldea que está en el baú. Un corazón a su lado, con ellos caminan. ¿Quién platicas son las vuestras? Por qué está el triste le preguntó. Pero no conocieron que era el Señor. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Entra en mi aposento, que solo hay vacío, se encuentra hoy. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Entra en mi aposento, que solo hay vacío, se encuentra hoy. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Quédate donde vayas en esta noche, ven a posar. Amén.